La estrella negada eres tú, mi amor te bendita, te amantes radiante, me tenés viejos. No quiero te pensar, te veo más de tiante, me gustaría entrar tú conmigo, para besarte más. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan presente, mis pensamientos, mujer, porque eres tan bello, como una estrella. La estrella negada eres tú, la estrella negada, como el arco iris de la tía, la estrella negada. La estrella negada eres tú, la estrella negada, mi corazón te espera. No quiero te pensar, te veo más de tiante, me gustaría entrar tú conmigo, para besarte más. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan presente, mis pensamientos, mujer, porque eres tan bello, como una estrella. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan presente, mis pensamientos, mujer, porque eres tan bello, como una estrella. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan presente, mis pensamientos, mujer, porque eres tan bello, como una estrella. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan presente, mis pensamientos, mujer, porque eres tan bello, como una estrella. Busco en el camino, busco en mi mente, siempre tan bello. ¡Gracias!